Muy buenos días y bienvenidos a todos a la firma de este contrato en la que es un contrato importante para poder seguir avanzando y que gracias a la aportación como siempre del conocimiento de la Universidad Politécnica de Cartagena nos va a permitir estudiar la red de saneamiento en la manga del mar menor y concretamente en el término municipal de Cartagena y de San Javier aunque aquí en el contrato ponía un plazo más o menos de unos ocho meses yo si son seis meses yo creo que los alcaldes de los dos ayuntamientos estaremos encantados de que se agilice ese estudio pero me gustaría recalcar una cuestión importante y es que fruto de este estudio nos va a permitir a los ayuntamientos que somos también la administración más cercana a poder dar respuesta sobre todo en episodios de lluvia como se ha visto en varias ocasiones pues poder actuar de una forma rigurosa fruto de un plan de trabajo que es uno de los objetivos también de este contrato en el que nos van a proponer un plan de medidas de gestión del sistema de saneamiento en definitiva es un contrato esperado un contrato que estoy segura que a la administración local en este caso a Cartagena nos va a permitir orientar un poco más y arrojar más luz a la hora de actuar insisto en episodios y actuaciones donde aquellos que nos toca lidiar en el día a día con los ciudadanos y sobre todo en la manga donde por todos es conocido cuando hay episodios de lluvia como nos agobiamos a la hora de poder actuar insisto va a ser importante yo creo que lo ha dicho aquí el experto, el profesional, el director del contrato pero a mí también me gustaría aclarar y decir que es importante todos los objetivos que tiene este contrato y lo muchísimo que nos va a servir para poder seguir actuando como por ejemplo también que seamos capaces fruto de ese trabajo, de ese estudio y que ahí se establezcan ese nivel de contaminación de las aguas residuales previas al vertido es importante también ver la calidad del agua, ver en qué situación nos encontramos insisto así que yo quería decir que hoy comunidad autónoma, diversos ayuntamientos, la Universidad Politécnica de Cartagena y las administraciones que tengan que incorporarse creo, creo que esta foto fija debe ser la que debe seguir predominando a la hora de abordar soluciones y actuaciones que vayan encaminadas al fin y al cabo a proteger y blindar también todo lo que pueda afectar negativamente a preservar el mar menor así que como alcaldesa de Cartagena mi agradecimiento a las administraciones que hemos participado a la Universidad Politécnica desearos un muy buen trabajo estando en la Universidad Politécnica de garantía de éxito, de rigurosidad para que una vez finalizado podamos tener ese negro sobre blanco esa guía, esa hoja de ruta y por supuesto también en esa comisión de seguimiento que contempla también el contrato donde están responsables de ambos ayuntamientos donde nos irán indicando también cómo podemos ir analizando las actuaciones frutos de ese contrato así que gracias a todos y espero que esto sirva y mucho que es de lo que se trata para poder actuar en el día a día Ante todo pues agradecer la confianza que se ha tenido que se tiene y se tendrá en el futuro espero con los investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena más concretamente esta acción con los investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos es un honor para nosotros trabajar para vosotros y es verdad que últimamente estamos trabajando muchísimo con la cátedra de infraestructura del Ayuntamiento de Cartagena con la Consejería de Agricultura también con el SAMUR y con la Alcaldía de San Javier es importante también destacar que estos investigadores son profesores son profesores que están formando a los futuros ingenieros de caminos es importante también demostrar que los investigadores están al cabo del día de intentar solucionar los retos que tiene la sociedad es importante también trasladar esa idea a los futuros ingenieros de caminos que obviamente van a salir muy bien formados como salen ya de la Universidad Politécnica de Cartagena Partimos de una infraestructura de saneamiento como es la infraestructura de saneamiento de la manga del Mar Menor que tiene aproximadamente 20 años se hizo hace 20 años por la Consejería de Agricultura y Agua de la región de Murcia esta infraestructura cuando se construyó se hizo en unos materiales en ese momento muy novedoso para evitar la infiltración del agua salina y siempre con la intención de poder aprovechar el agua para regadío se construyó hace 20 años en materiales plásticos en polietileno lo cual era en su momento muy novedoso esto se ha recogido en muchos trabajos a nivel nacional como ejemplo nacional y esta infraestructura ha estado funcionando en tiempo seco perfectamente durante 20 años que son los que tiene de edad y sigue funcionando perfectamente durante esos 20 años digamos que los avances de la ciencia nos han enseñado que durante los episodios de lluvia las aguas de lluvia no solo ocupan un volumen muy grande sino que además esas aguas de lluvia lavan nuestras calles y arrastran la contaminación que cada día se deposita en nuestras calles por la actividad humana, por el paso de coches entonces este trabajo lo que persigue es estudiar esta infraestructura que ya digo que en el tiempo seco funciona perfectamente estudiarla durante los episodios de lluvia para optimizar su funcionamiento y proteger mucho más si cabe al medio receptor que en este caso pues todos sabemos lo que tenemos aquí al lado tenemos el mar menor tenemos también la costa mediterránea y es un medio receptor muy preciado y que queremos proteger si nos fijamos en el plan de saneamiento y depuración de la región de Murcia pues la última versión está prácticamente ya dedicado a infraestructuras para proteger el medio receptor durante los episodios de lluvia digamos que los planes anteriores por los cuales se ha reconocido en todo el mundo a la región de Murcia pues se derivaron en la construcción de un gran número de depuradoras actualmente nosotros ya tenemos todas las depuradoras construidas no solo las tenemos construidas sino que están depurando y dando una calidad de agua que se puede reutilizar entonces ahora estamos en el siguiente gran reto que es el minimizar la contaminación que se recoge durante los episodios de lluvia no estoy hablando de evitar inundaciones eso sería otro estudio este estudio no pretende evitar inundación sino minimizar en lo posible esos arrastres de contaminación que se emiten al medio receptor actualmente en España se está cambiando esta normativa se está actualizando y pues en la región de Murcia se está ya avanzando en la construcción de lo que llamamos los tanques ambientales los tanques ambientales son obligatorios por ley la ley nos los incluye como una de las medidas para minimizar la contaminación emitida al medio durante los episodios de lluvia y es una de las varias acciones que se pueden hacer evidentemente una acción muy interesante es reducir la escorrentía es decir, hacer que el suelo sea más permeable en lo que se llaman técnicas blandas hay diferentes técnicas que vamos a estudiar en este proyecto ¡Gracias!